Buenas tardes, aquí Chiquemes en un nuevo directo, un nuevo vídeo, bueno, para los de YouTube será vídeo, para los de Twitch es directo De Cartagena y Subasada Dream Team, vamos a hablar de las noticias que se vienen hoy, que la verdad es que vienen calentitas Vienen calentitas porque incluso las noticias estas de... Las noticias estas que vienen de una actualización también, la mecánica de juego puede traer bastante cola Así que vamos a hablar inmediatamente de todo esto, así de forma rápida y resumida, indolora Vale, estas son las últimas noticias, así que lo que se viene ahora, amigos, ahí lo tenéis, el Dream Collection, finalmente Chemi de Mikael, Chemi de Mikael, de hecho en Twitter me han mandado una... Me han mandado una interacción en el que me preguntaban que opinaba, si podía ser Mikael defensivo y tal Y pude ver las viñetas del manga también donde sale esta imagen El tema, Mikael Rising Sun con la selección española Un Mikael que obviamente va a tener latentes como todos los jugadores de Dream Collection Habrá que ver que jugadores viven con él Yo tenía esperanzas de que fuera un portero el Dream Collection Pero por ahora tendremos que esperar, seguramente tendremos que esperar al Dream Fest para ver si nos meten lo que han dicho De que iba a meter porteros potentes para, digamos, que balancear un poco el meta que ahora mismo O tienes Ascenzo o los porteros el 90% de las veces comen poronga con las bestialidades que le chutan El 15 al 22 va a ser el Dream Collection, va a durar una semanita Va a durar desde el viernes hasta el viernes de la semana que viene Y luego, bueno, habrá que saber que jugadores viven con él Habrá que ver las técnicas, ya os digo Puede ser que sea un Mikael más defensivo Quizá con barrida e intercepción Es que si meten barrida e intercepción de rango ese El Dream Fest se alimenta pero bien Y seguramente también una técnica de pase le meterán por ahí, muy probablemente Luego pues nada, nos va a meter una ruleta de azules Con este Napo de jugador destacado De Napoleón, en fin Creo que no se ha ido muy bien parado de las latentes que le dieron No lo han mejorado demasiado Así que no sé que jugadores vendrán con él Pero me parece a mí que esta ruleta va a ser un poco de skipear Habrá que ver de todas formas porque no me acuerdo que jugadores podrían meter Va a durar exactamente el mismo periodo que el Dream Collection Curiosamente Así que, a ver, habrá que ver si ahí la gente se atreve a lanzar Consta de 5 steps En el quinto te da un jugador aumentado de estos garantizado Pero no sé hasta qué punto será rentable Y luego, también, en este mismo periodo del 15 al 22 Tenemos una ruleta, tanto una de pago como una gratis Para sacar al Levin de Bayern de Múnich El Levin del Dragon Roar, el verde Que, bueno, en la ruleta de pago vamos a tener los 10 steps de rigor Donde prácticamente te garantizan al Levin si no lo sacaste antes Y luego esta ruleta gratuita con el 0,42% de probabilidad de que te salga el Levin Y 3% de probabilidad los aumentados O sea que tenéis la gente que le meta guita al juego Pues tendrá la oportunidad de garantizarse este Levin Si es que quieren sacarlo Quizá lo más interesante, pues ya os digo El Dragon Roar, que es un tiro de 510 Aunque depende de Shaw y de Schneider para tirarlo Pero bueno, no sé Habrá gente que a lo mejor no tiene que detenerlo No lo sé Así que, bueno, pues tienen la... Tienen la oportunidad de conseguirlo Campaña de año nuevo La campaña de año nuevo, bueno Se llama así a... A este evento Bueno, es un... Nos va a dar en primer lugar un bonus de inicio de sesión Balones negros, en este caso dorados Sanaes, libros de evolución Tickets para lanzar... Supongo que sean tickets del pozo Probablemente Y va a durar toda esta segunda parte del mes Del 15 al 31 hasta el Dreamfest prácticamente Luego Tenemos un evento de medallitas Un evento de medallitas Donde vamos a poder conseguir entre otras cosas Pues balones Balones de estos negros SSR, libros de evolución Entre otras cosas que ya nos irán poniendo Seguramente habrá tienda de can... Bueno, seguramente no Va a haber tienda de canje Para poder canjear estas medallitas por premios Y la... El evento se llama Duelo de año nuevo Primer partido del año Y nos ponen ahí a... A Nambasa Y a... Tohyuga Esto me acaba de inventar Lo siento Tohyuga Tohyuga Me gusta Me gusta Me acaba de inventar Pero seguramente alguien lo habrá dicho En algún momento Y es mera casualidad No sé por qué se me da la cabeza Tohyuga Pero me gusta Me gusta Creo que me voy a llamar Tohyuga Ahora a los... A los Hyugas de Toho No sé Soy idiota Olvidando Y luego del 15 al 27 Van a reforzar Nos van a meter misiones de evento O sea, van reforzando estas recompensas Con misiones de evento Vanones negros Dreamballs Chicas de Pozo Seguramente Y vos de evolución Lo de siempre Lo de siempre Va a durar 12 días Ojo Dura hasta el 27 O sea que acaba un miércoles Curioso día Para terminar Creo que sí, ¿no? 12 días Miércoles son martes Miércoles son martes El 27 no sé a qué día cae Esperad Lo voy a ver en el calendario De repente me entró la duda Para que fuese Para que fuese viernes Sería el 29 Sí, debería ser miércoles Pero bueno Por si acaso El 27 es miércoles Sí, correcto Pues acaba el miércoles De Una semana Una semana y media después Así que bueno Intentad completarlas Porque al fin y al cabo Suelen dar Bastante Suelen dar cosas Bastante útiles En las En las recompensas De evento Y ahora Por último Tenemos Ahí Justo sale El tema Del Bayern de Múnich Madre mía Para darle Más tensión Al tema Informe de actualización Que ya sabéis Que yo normalmente No le suelo dar Mucha importancia A esto Porque normalmente Suelen Suelen meter Mejoras menores Que no No suelen ser No suelen ser Importantes Pero En este caso Sí que las voy a mencionar Día 15 del 1 A partir de 2 a 4 Más o menos Es un poco La hora En la que Está el tema De actualización Y Cosas que van a meter En el mantenimiento En un nuevo icono De la aplicación Se va a cambiar El iconito Bueno vale Eso no es nada destacable Pero ojo con esto Se ha ajustado El tiempo De veredicto De duelo Inmediatamente Después de un regate O pared Muy posiblemente Van a aumentar El tiempo O sea No sé Si van a poner El tiempo Que había antes Si van a aumentar El tiempo Pero menos Del que había Inicialmente No sé exactamente Que van a hacer aquí Reducirlo es imposible Porque Como hayan lag En un partido Que es habitual En PvP Incluso en PvE Cuando haces raids De estas Latentes Con Con problemas Climatológicos En plan cuando llueve Cuando nieva O así Hay tanto A veces hay tanto lag Que no te da tiempo Para hacer absolutamente Nada Literalmente Sabes de un duelo Entras en otro No te da tiempo Ni a chutar Fuera de duelo No te da tiempo Ni a pasarla O sea Quitártelo A donde encima Entonces Es imposible Que bajen el tiempo No creo que lo hagan Pero si lo suben Habrá que ver Porque si lo ponen Otra vez Si ponen otra vez El tiempo Como estaba antes Volveremos a la época Del pared tiro Entonces Seguramente habrá Un término medio Pero Es que a lo mejor El término medio Sigue siendo poco tiempo Para decidir Que hacer A mi realmente Esto lo he comentado En Chisco Yo sinceramente Lo que haría En este caso Sería volver Al tiempo que había Inicialmente Fuera de duelo Pero Para evitar Esas jugadas De unga unga De extensión De pared Extensión De regate Que prácticamente Haces un regate Y como tu jugador O una pared De estas Extendidas Y tal Y como tu jugador Se un poco rápido Se cuela dentro del área Y te patea Directamente Entonces yo quizá Lo que haría Esto es una mamada mía Esto es una fumada mía Pero vamos Es quizá lo que yo haría Si a bajarle La velocidad base A los jugadores No bajárselo numéricamente O sea Un jugador que tenga 8000 de velocidad No bajárselo a 6000 Porque si O sea No Eso No digo eso Pero yo creo que si Que deberían Reducir la velocidad General de los jugadores En En el campo Para evitar Esa clase De unga ungas O sea Coger un Coger un Pues yo que se Un jugador que Corra No se 8000 o 9000 Que ahora ya los hay Por ahí Y que Todo Y que La reducción de velocidad Fuese equivalente A los jugadores Que antes Corrían No sé 7000 Por ejemplo O 6000 O sea Tener tiempo para pensar Fuera de duelo Pero también Evitar Que un jugador Se recorra Medio campo A sus anchas Simplemente Porque soy rápido Y Como Tardo en Entrar en duelo Dos o Tres segundos Pues No me Me da tiempo A colarme en el área Y patearte Entonces Yo es quizá Lo que he pensado Obviamente Los que corran Por ese método No es que los rápidos Pasen a ser lentos Y los lentos Sigan siendo igual De lentos No O sea Los lentos Sigan aún más lentos Quiero decir Que Cambien la correlación Pero Esto es una idea mía Porque Ya os digo A mí Que prácticamente Casi no se puede hacer Nada fuera de duelo Es muy difícil A día de hoy Porque es que Casi no te da tiempo A nada Porque Como estés en Como estés en Una zona Un poco Sitiada Es que es imposible Te vas a encontrar 8000 jugadores Es que no te da tiempo Ni a soltar el balón Y aparte Jugar fuera Aunque tengas bastante tiempo Ahora jugar fuera de duelo Es mucho más difícil Que antes Porque es que ahora Hay intercepciones automáticas Por todo el campo O sea Es que hay jugadores Que con su sola presencia Y activando bond Le dan interautomática A todo el equipo O sea Jugar fuera de duelo Va a seguir siendo complicado Pero por lo menos Tener la opción De poder chutar Cuando estás dentro del área Y no encontrarte Con el típico defensa Que te está acosando Todo el partido El típico jugador Que tiene recuperación Te lo quitas de encima Y es que ya lo tienes Otra vez en duelo Porque no te ha dado tiempo A chutar Y te tiene otra vez Ahí sitiado Entonces Yo quizá Esa sería un poco Mi idea Ya os digo No digo que el clan Vaya a hacer eso Ni nada por el estilo Ni siquiera digo Que lo que estoy diciendo Yo sea buena idea Pero no sé Es quizá lo que yo haría Eso ya os digo Opinión Opinión Antes de que me Vengan con antorchas Y lanzas a mi casa A quemarme Y nada Estas son las Novedades En verdad Solo son dos novedades Que en verdad Novedades importantes Solo hay una Pero esta Influye mucho Porque esto Según como lo hagan Podemos volver Al PvP Unga-Unga De parecido O Si aumenta Un poco tiempo Pues No volverá El Unga-Unga Seguramente harán Un término medio Lo que digo yo De ajustar la velocidad Base No lo van a hacer Seguramente Cogerán y Aumentarán un poco El tiempo Pero No lo pondrán Al nivel De la primera A ver Seguramente será Un 50-50 Lo que era Lo que era antes Creo que habían reducido Dos segundos En su momento Cuando fuera Para entrar en duelo Me parece No estoy seguro ¿Eran dos segundos? Bueno No lo sé No lo sé Pero bueno El tema es que Va a hacer eso A Club Habrá que ver Como queda Se testeará Se le echará un vistazo Y a ver A ver que tal Porque Ya os digo Con este nuevo sistema Se había evitado El Unga-Unga Pero dificultaba mucho Estabas todo el día Metido en duelos Y Realmente A ver Aunque esa es una De las gracias Del juego Pues obviamente Entrar en duelo Intentar ganarlo Hacer que prácticamente Todo Se resuma en duelos Por todos los lados A la larga Es A la larga Es muy monótono Porque al final Premia El Premia el farmeo Premia el farmeo Más que la Y el azar Más que la habilidad Pero bueno No sé Es opinión mía Cada uno Tiene la suya O sea También obviamente Si quieres hacer algo En este juego Tienes que farmear Entonces Obviamente También se premia el trabajo Si farmeas Y dedicas tiempo Pues Evidentemente Tienes que tener premio Evidentemente Es lógico Pero bueno Habrá que ver Habrá que ver Quizá Decidieron hacer esto Después de la Dream Champions Porque hubo muchos partidos Sistema Trabados Con 50.000 duelos Y no muchos disparos Aunque bueno También es verdad Que hubo pocos goles Porque estaba Estaba Cenzo En casi todas las porterías Y Cenzo En la Dream Champions Si peón portero Que o tenías A Haas Nukesaki O Fantana O así O olvídate Meterle gol O le hacías desgaste Con Ribaul O le tirabas 50 veces Hasta que se quedase Sin estamina O era muy difícil No sé Habrá que ver Como Habrá que ver Como pasa esto Habrá que ver Como Como se Aplica El viernes El viernes Lo sabremos Así que nada Termino aquí Termino aquí El vídeo para Youtube En Twitch Seguiremos hablando Un poquito más Sobre esto Pero para Youtube Termino aquí El vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya Entretenido Nos vemos Próximamente con más Un saludito Y como siempre os digo Hasta luego